¡Gal! Para maquillar no bastarán un par de aceites, el arte teatral debe moldear almas y mentes. Así, una obra se transforma en algo real, una sombra se hace personaje. Es juego y verdad, es emoción, la profesión de Brasil. ¡Gal! 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 Así, una obra se transforma en algo real, una sombra se hace personaje. ¡Gal! 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 Las sillas junto al ballet Efervescencia han presentado una creación inspirada en los ticos de la fiesta. El aplauso para despedir a todas estas actrices y mucho éxito con la obra en el Teatro del Conventillo.